La administración departamental rechazó los atentados terroristas contra el eloducto Cañolimón-Coveñas durante el fin de semana, donde dejó una emergencia ambiental por el derrame de crudo en varios ríos de la región. El pasado fin de semana en el departamento de Arauca tuvimos unos fuertes atentados al eloducto Ecopetrol y Cañolimón-Coveñas en el departamento de Arauca, en un total de siete afectaciones en el municipio de Saravena y dos afectaciones en el municipio de Arauquita. Desde el gobierno departamental rechazamos contundentemente estos actos violentos que en definitiva lo que llevan es la afectación de los seres humanos, de las personas y de la naturaleza en nuestro departamento. Luis Merardo Tobar, secretario de gobierno departamental de Arauca, dijo que se activaron los comités de gestión de riesgo y desastre de los tres municipios del departamento de Arauca. Efectivamente, desde el día sábado que iniciaron estos actos terroristas en el municipio de Saravena se llevó el primer comité de gestión del riesgo municipal en el municipio de Arauquita, se realizó el día de hoy y ampliaremos al departamento en las próximas horas. Son en total cinco ríos y caños afectados en el departamento de Arauca, motivo por el cual se ha visto suspendido el servicio de agua potable en algunos municipios del departamento, como lo son Saravena, Arauquita y Arauca. El funcionario manifestó que se coordinó con el Ejército Nacional para que brinde la seguridad y puedan los operarios de la empresa Ecopetrol ingresar a realizar el respectivo mantenimiento. El Ejército Nacional de Colombia en estos momentos hace sus labores militares para asegurar el lugar de los hechos, especialmente alrededor del río Bojava, donde tuvimos la explosión más grande y que se tuvo la afectación en el medio ambiente más fuerte. Al parecer, las guerrillas del ELN serían los responsables del atentado contra el adulto Cañolimón Coveñas. Sabemos y tenemos conocimiento por inteligencia que en estos lugares hace presencia el Grupo de Ejército de Liberación Nacional y el ELN. Desde el gobierno departamental recomiendan a los habitantes del sector donde sucedieron los atentados terroristas para que no se acerquen a estos lugares. La invitación a los habitantes de los municipios de Saravena y Arauquita, lugares donde se cometieron estos actos vandálicos, decirles que por favor no se acerquen a los lugares, que mantengan la distancia y que en estos momentos estamos trabajando desde el departamento y desde cada uno de los municipios con las finalidades de suministrarles el agua potable a más de 600 familias. Para el gobierno departamental, siete tramos del oleucto Cañolimón Coveñas fueron afectados el fin de semana. Sabemos que son siete puntos los cuales fueron afectados de los tubos que llevan el petróleo, entonces en las próximas horas sabremos exactamente cuándo volveremos a tener al menos la descontaminación de nuestros afluentes de agua. Por el momento, el Ejército Nacional acordó en el área con el fin de que ingresen los técnicos de la empresa de Ecopetrol al respectivo mantenimiento.